Muy buenos días tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores A continuación en la presente oportunidad les vamos a mostrar cómo implementar un programa en el lenguaje de programación Python que nos permita determinar o estimar la raíz enésima de un número real por ejemplo la raíz cúbica de un número, la raíz séptima de un número o la raíz novena de un número a eso nos referimos con raíz enésima pero en este ejemplo no vamos a utilizar las funciones que trae Python para hacer dicho procedimiento sino que la vamos a hacer desde cero es decir un algoritmo muy completo basado en el método de Newton-Raphson entonces para comenzar vamos a ingresar a esta carpeta que se llama raíces y vamos a crearnos un nuevo fichero de texto ese fichero de texto le vamos a llamar enésima así como suena y la extensión va a ser py que hace alusión a Python a continuación lo vamos a editar con el notepad++ y comenzamos a escribir nuestro código entonces primero que todo vamos a definir una función llamada f que recibe tres argumentos el primer argumento es la variable real con la que vamos a trabajar el segundo argumento es el número al cual le queremos extraer la raíz enésima y el tercer número es n es decir la raíz que queremos calcular por ejemplo si queremos calcular la raíz cúbica de a entonces n lo cambiamos por tres si queremos calcular la raíz séptima de a entonces n lo cambiamos por siete eso significa entonces aquí le decimos return x elevado a la n eso significa esta expresión le restamos a que es el número al cual le queremos calcular su raíz enésima y todo lo anterior voy a disminuir un poco la fuente lo voy a dividir entre la derivada de la expresión anterior que vendría a ser n que multiplica a x elevado a la n menos uno así como ustedes pueden ver muy bien ahora vamos a ir al programa principal o antes de ir al programa principal vamos a definir la función enésima vamos a decirle raíz enésima para que quede claro raíz enésima y la raíz enésima que recibe el número al cual le queremos calcular la raíz y la raíz en sí es decir si queremos calcular la raíz octava de a cambiamos n por ocho eso es todo entonces decimos aquí que x inicialmente toma el valor de uno y que el máximo número de iteraciones va a ser de mil hacemos un ciclo y que intere siempre y cuando el número máximo de iteraciones sea mayor que cero si o no esto es equivalente a decir que sea mayor o igual que uno son dos formas equivalentes de decir lo mismo entonces si eso se cumple vamos a decir que x lo reemplace por lo que había en x menos f evaluado en x evaluado en x evaluado en a y evaluado en n y cada vez que haga esto decimos que el máximo número de iteraciones es igual al máximo número de iteraciones menos 1 si o no muy bien y por fuera decimos return x que sería la raíz enésima ahora si pasamos al programa principal en el programa principal decimos lo siguiente if el nombre de la instancia actual con la que estamos trabajando se corresponde a un programa principal entonces lo que hacemos es lo siguiente decimos que n mejor dicho decimos que number o sea el número es igual a 174.56 ahora decimos podemos decir acá antes n es igual a 7 queremos hallarle la raíz séptima al número 174.56 entonces decimos print y como calculamos esa raíz enésima muy sencillo decimos raíz enésima indicamos los argumentos va a recibir el número que en este caso es number y n que va a ser 7 si o no muy bien y nosotros para comprobar para comprobar que todo esto esté bueno entonces vamos a colocarle aquí raíz igual a y le concatenamos voy a bajarle un poco la escala lo que teníamos pero convertido en texto por eso lo lo encerré con paréntesis y le antepuse la función str de string y finalmente print para verificar entonces decimos original ¿cuál vendría a ser el original? si ustedes si ustedes piensan sería el original sería la raíz nosotros vamos a decir que la raíz se va a llamar r y en vez de colocar todo esto al interior lo reemplazamos por r porque r va a ser la raíz enésima entonces para comprobar que la raíz es correcta calculamos r elevado a n ¿cierto? pero aquí sobra el paréntesis r elevado a la n si la raíz está correcta entonces la raíz elevado a la n nos tiene que dar el número original ¿si o no? muy bien vamos a revisar que todo esté bien antes de compilar para que no vayan a haber errores al parecer está todo bien entonces vamos a minimizar y nos vamos a ir a este directorio donde está el archivo enésima.python entonces decimos python enésima.python ¿cierto? y nos dice que hay un pequeño error al escribir original es decir en el último renglón que escribimos quizás es por lo que yo les decía ahora falta un paréntesis vamos a ver ahora si así si no funciona y nos sigue mostrando error entonces bueno vamos a corregir las cosas entonces este S vamos a colocarlo en un paréntesis adicional por eso relacionado con la precedencia de operadores ¿cierto? para que lo tengan presente ¿eh? y sigue mostrando problemas bueno entonces un momentico que aquí aquí fue que me equivoqué con algo bueno colocamos aquí str y la raíz la raíz que cierre la vamos a elevar a n ¿cierto? bien vamos a ver si ahora si lo tenemos damos clic en guardar volvemos aquí a la consola CLS y nos sigue diciendo que hay un problema con la identación a ver que fue lo que pasó quitemos este esto de acá debe ser que es que no estoy guardando las cosas como son CLS y ahí tenemos la raíz ¿cierto? esa sería la raíz séptima del número pues nosotros queremos verificar que esa raíz esté correctamente evaluada entonces para que eso pase vamos a colocar aquí print print y aquí le decimos original original y le concatenamos el original entonces para que no haya problema yo voy a colocar aquí original vamos a decirle que es simplemente la raíz elevado a la n y n en este caso es 7 ¿cierto? ahora si no hay problemas str de original y coloquemoslo en paréntesis para que haga su cuenta respectiva muy bien minimizamos CLS ejecutamos y nos dice raíz el número que está arriba y original el número que habíamos ingresado por lo tanto esa raíz está correcta si quisiéramos podemos añadir algunos espacios para que esto no quede tan tan junto y ahora sí tenemos la raíz y tenemos el original la raíz y el original y como vemos el original está bien calculado por lo tanto la raíz es correcta vamos a probar con otro número ¿qué tal si quisiéramos calcular este número que es casi pi queremos calcular la raíz decimoprimera ¿cuánto sería la raíz decimoprimera de ese número? vamos a ver cuánto es lo ejecutamos y nos dice que la raíz es 1,1967406198 que el original es 3.141592 perfecto o sea que nuestro programa para el cómputo de las raíces está funcionando bien hagamos un último ejemplo con 2.7158 ese numerito y calculemos la raíz vigésimoprimera ¿cierto? vamos a ver cuánto es la raíz vigésimoprimera de ese número CLS y nos dice que es 1,04872716798 y que el original es 2.7158945 efectivamente comparemos y es el número que que introdujimos ¿cierto? exactamente exactamente muy bien entonces damas y caballeros creemos pues que por esta ocasión ya ha sido suficiente esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en Savage Consultores y a que contacten nuestros servicios a través de Whatsapp en el siguiente celular código de país 57 celular 311 710 3897 repito código de país 57 número de celular 311 710 3897 ahí dejo a su disposición el código fuente que lo pueden ver por pantalla es muy fácil de replicar en sus ordenadores personales y bueno entonces ya será con nosotros hasta una nueva oportunidad sayonara y muchos éxitos entonces para todos 212 212 512 513 513 Gracias.